Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien, pero a cosas las que navegamos y las volamos Y las privadas ya te estronamos las pacas Y si en Yolanda me voy a encestar Polvito rosa, plumeta de guaco Esta cintura vale treinta y car No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver Las carros y trenes Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, físico Kane Me gusta el ambo, pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Le gusta ver si quiere mi cartier Oh, oh, oh Así nomás con Pepreso, compayunio Ahora Bito, doble es pe Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto chichas como yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Me acaba el ecozonando las güeras bailando con bits malambres Por encapochada bélica no pasa nada, nadie las paga ¿Qué quienes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, Jura Luis Betón trae un clo cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama Quiere mi larga y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!